¡Hey gente! Bienvenidos a este segundo informe con todo lo que pasa en la edición 69 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, País Vasco, España. La primera película el día de hoy se llama Camila saldrá esta noche de la directora argentina Inés Barrio Nuevo. Aquí vamos a conocer lo que pasa una lideresa juvenil que defiende el feminismo y las causas de la diversidad sexual cuando debe cambiar de un colegio público libre a un colegio privado religioso. Mi cuerpo, mi kiosco, mi cuerpo, mi kiosco. Horizontes Latinos, donde hay una película colombiana que se llama Amparo de Simón Mesa, es muy importante para la divulgación del cine hecho en castellano y del cine hecho en Latinoamérica. Lila Avilés nos comenta sobre su experiencia como jurado en el festival. También pues lo que es muy bonito cuando uno está de este lado es que también he estado del otro lado, como lo que decía, también fui maquillista, fui vestuario. O sea, aprendes a tener respeto y obviamente pues no es que sea solo un jurado, somos tres, cada uno somos una cosmogonía y yo creo que ya solo el hecho de que ya estén acá pues ya son ganadores, ¿no? Yo por lo menos como cineasta digo es muy bonito cuando uno gana un premio pero al final, no sé, la competencia es compleja siempre, ¿no? O sea, como que al final uno pues ya conoció a alguien más, o sea, el hecho de estar al festival más allá de los premios pues ya avanzaste tantito más, ¿no? Dicen que la utopía no existe, ¿no? La utopía es un letrero que hace, ¿no? Que uno avanza y el letrero se despasa, ¿no? Entonces al final es ese caminar y yo creo que eso es vital, este, y pues obviamente como latinos yo sé lo que significa cruzar el charco, ¿no? cruzar el charco, ¿no? cruzar el charco, cara, ¿no? ¡Hau!